Hace unos momentos concluyó un mensaje que dirigió de nueva cuenta el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre la relación entre México y los Estados Unidos. Hizo referencia a la conversación telefónica que sostuvo el pasado fin de semana con su homólogo estadounidense. Habló el presidente de fortalecer la red consular para proteger precisamente los derechos de los migrantes y también dio las gracias por las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido los mexicanos. Los mexicanos, en mi mensaje con motivo del Año Nuevo mencioné que 2017 traería grandes desafíos, uno de los cuales es construir una relación positiva con el gobierno entrante de los Estados Unidos. Esa relación debe tener como fundamentos la soberanía nacional, el respeto a nuestra dignidad e independencia, así como los sentimientos de amistad y cooperación entre dos pueblos que son vecinos, amigos y aliados comerciales. Esta es la posición que México ha adoptado y en la que habremos de ser firmes. El viernes pasado hablé por teléfono durante una hora con el presidente de los Estados Unidos para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos fundamentos que son irrenunciables. Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia, esta conversación abrió espacios para que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos continúen dialogando. El presidente norteamericano y yo hemos definido que nuestros representantes sigan haciendo su trabajo y continúen los acercamientos. Informaré a los mexicanos de los avances y las implicaciones de cada etapa en estas negociaciones. Reconozco que vendrán momentos complejos y tiempos de trabajo arduo. Mi responsabilidad es proteger el patrimonio de las familias mexicanas, asegurar las oportunidades que merecen nuestros niños y jóvenes, procurar el crecimiento de la economía nacional y, por supuesto, defender a los conacionales que viven o se encuentran en Estados Unidos. Justamente para reforzar la protección de su libertad, sus derechos y su dignidad, he dado indicaciones para que se canalicen más de mil millones de pesos adicionales a nuestra red de consulados en la Unión Americana. Tenemos grandes retos, pero estamos preparados para afrontarlos. México tiene un lugar de primera importancia en todo el mundo y tenemos acuerdos comerciales con más de 40 países, lo que habla de nuestra apertura económica y del potencial de intercambios que podemos aprovechar con América Latina, Europa y Asia. De hecho, gracias a la productividad de los trabajadores mexicanos y a la competitividad de las empresas establecidas aquí, nuestro país es una de las 15 mayores economías del mundo. Valor y agradezco que en los días recientes muchísimas voces se han levantado aquí, en Estados Unidos y en el mundo para expresar su aprecio y solidaridad con México. Como presidente y como mexicano, me emociona el apoyo que nuestro país ha recibido. Es un reconocimiento para todos los mexicanos. El resultado de que a lo largo de muchos años, México se ha distinguido por ser un país que defiende la paz, respeta a todas las naciones y promueve la convivencia y la cooperación. Además, recordemos que los mexicanos somos reconocidos en el mundo por los valores que tenemos como familia y como sociedad, por el orgullo que sentimos por nuestra historia y cultura excepcionales, por nuestra vocación de trabajo y dedicación. Por sobre todas las cosas, debemos tener presente que México cuenta con un gran activo, la unidad nacional. La unidad nacional ha sido la gran fuerza de México a lo largo de su historia. La unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y de nuestras acciones hacia adentro del país y hacia el exterior. La unidad nacional nos debe dar aliento para trabajar con más energía, para que los jóvenes se preparen mejor, para que las jefas de familia sean tratadas con respeto, para que el trabajador y el empresario cumplan con su tarea, para que el funcionario público sirva a los ciudadanos con honestidad y eficacia. En suma, para que todos demos lo mejor que tenemos por México. Hoy como nunca, yo me siento orgulloso de ser mexicano y me siento más orgulloso de ser el presidente de un gran pueblo, el pueblo de México. Después de todo lo que vivimos la semana anterior, las declaraciones, los mensajes en redes sociales por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México, en referencia a los migrantes mexicanos, durante los últimos días hemos vivido muestras de nacionalismo y desde luego manifestaciones de apoyo procedentes de otros países. Aquí un recuento de todo esto que se ha vivido en los últimos días. Las políticas anti-inmigrantes y las acometidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los mexicanos han unido a la ciudadanía en un solo sentir. Desde hace días, a través de las redes sociales, la población ha mostrado su unidad y ha dejado en claro que los mexicanos siempre están dispuestos a apoyarse, a luchar y a trabajar unidos para salir adelante. Por lo pronto, una manera de hacerse notar fue a través de una campaña denominada Hashtag México Unido que ha hecho un llamado primero a colocar la bandera nacional en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales. Los internautas adoptaron de inmediato la idea de colocar nuestro lábaro patrio en sus perfiles como una muestra de solidaridad ante los mensajes que ha publicado el mandatario estadounidense en la última semana. Diversos artistas y deportistas se sumaron a la propuesta como Gael García Bernal, quien en su cuenta de Twitter colocó la bandera como avatar y publicó el siguiente mensaje México tiene que recibir a todos los rechazados por Estados Unidos. Un acto de solidaridad así nos coloca aún más en el lado correcto de la historia. Javier El Chicharito Hernández también publicó un mensaje en el que se dijo orgulloso de ser mexicano, hoy y siempre unidos más que nunca, publicó. El clavadista Rommel Pacheco hizo lo propio y a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje de aliento al igual que el jugador Oribe Peralta. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto también se sumó a la campaña. Incluso muchos mexicanos que han hecho carrera en Estados Unidos cambiaron hasta su biografía poniendo inmigrante mexicano. Alrededor del mundo también hubo muestras de solidaridad con esta causa. Claudia Maldonado, Noticieros Televisa.